Jamekai es una serie fotográfica y de esculturas que realicé en el 2018 en el litoral senegales que se llama Gran Cote que va desde Dakar hasta San Luis. Yo ya había estado anteriormente en Senegal y había visto en un recorrido por esta costa unas estructuras extrañas que no sabía muy bien lo que era pero que se repetían la verdad se repetían bastante a lo largo de la costa y ya empecé a investigar más adelante para desarrollar el proyecto y bueno pues descubrí que eran señales que colocaban allí en la playa de una manera muy concreta para señalizar los poblados o a qué altura de esta playa salvaje que son bastantes kilómetros casi 200 kilómetros pues a qué altura estaban sus poblados. Es una zona de costa y hay muchos pueblos de pescadores y entonces pues para ellos les sirve para orientarse desde el mar y desde la playa. Entonces son objetos muy curiosos porque por una parte se construyen con todos los elementos que encuentran, la base normalmente son todos los árboles que devuelve el mar limpios y después toda la basura que inunda kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa. Hay una mezcla de objetos orgánicos plásticos y empiezan a construirse pues estas señales, unas más pequeñas y más simples, otras enormes, muy complejas, otras más pues más imaginativas, muy abstractas, otras como reproducen las formas de animales, de guerreros, son como criaturas en la playa y es muy bonito como según tú te vas situando esas formas que al principio son como caóticas, de repente adquieren un sentido muy concreto y también como juega un papel muy importante la imaginación cuando las observamos. Incluso a veces las hemos construido entre ellos y yo y me gustaba pues mezclar un poco, al final el principio es el mismo, señalar un lugar, yo señalaba a mi lugar o mi paisaje, un paisaje en el que yo estaba, que lo estaba habitando durante ese mes de residencia y también bueno pues esa idea de lo efímero también. Entonces en este proyecto lo que yo he hecho ha sido por una parte documentar sus jamekai, sus señales a lo largo del litoral y por otra parte no sé generar o crear yo mis propias esculturas y las he mezclado, no se sabe cuáles son las suyas y cuáles son las mías. Por eso al principio hay un mapa con todas las geolocalizaciones pero estas señales igual que toda la basura de la playa que viene y va, las señales también desaparecen porque el mar también se las lleva cuando hay mareas grandes y bueno pues como al final se vuelven a construir nuevos hitos con distintas formas y es como algo circular, algo circular que se basa también en la imaginación y en la creatividad de cada uno. Gracias. 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 Gracias.